Yung Bunslauer hace dos años lanzó al mercado europeo Sub4Salt y Erylite. Hace relativamente poco también lo hizo en América Latina. Frente a mí tengo a Carlos Torres Pineda, que es director de América Latina de Yung Bunslauer. Vamos a preguntarle, ¿qué es Erylite? Correcto, Erylite es un poliol, es nuestra marca registrada de eritritol. El eritritol es un poliol y los polioles están comúnmente utilizados en la industria de alimentos como endulzantes. Hace muchos años que se conoce su uso para reemplazar azúcar por sus propiedades de dulzor, por su perfil de sabor y también por la capacidad que tienen de reemplazar la textura en los alimentos que se pierde cuando uno elimina azúcar o reduce azúcar. La diferencia y lo que hace especial, lo que nosotros pensamos que hace especial a nuestro Erylite es que el eritritol es el único poliol que se puede declarar como de origen natural. El resto de los polioles que se usan hoy en la industria se obtienen de materias primas naturales, como el maíz, por ejemplo, pero por su proceso no se pueden considerar como endulzantes naturales por los catalizadores involucrados que hay en sus procesos de producción. El eritritol es un producto que se obtiene directamente de fermentación de maíz a través de levaduras, que además en el caso de Erylite son levaduras libres de modificación genética y directamente de fermentación se obtiene eritritol. Por otra parte, si pensamos en el origen natural o en la ocurrencia natural de eritritol, ya podemos encontrar eritritol de manera natural en frutas como melones, por ejemplo, en uvas, en miel de abeja, en jalea real, se puede encontrar ya eritritol. En una palabra, nuestro cerebro, nuestro cuerpo está genéticamente programado para reconocer la ingesta de eritritol desde que éramos prehomínidos. Desde antes que existiera el Homo sapiens, los prehomínidos ya consumían eritritol al comer frutas. Un claim fuerte es poder decir que este es un endulzante de origen natural, no calórico, pero los otros dos atributos muy particulares de Erylite es que cuando nosotros consumimos eritritol, hasta un 90% de lo que consumimos lo absorbemos en el intestino delgado y lo eliminamos en la orina. Entonces, el residual que queda no alcanza a llegar al intestino grueso y causar un aporte significativo en respuesta glicémica del organismo. Así que, cuando una persona es diabética, quiere ingerir endulzantes que provoquen una cero respuesta glicémica en el organismo. Así que es un endulzante libre de calorías, de origen natural, que además es adecuado para diabéticos. Que de todos los endulzantes alternativos al azúcar que existen hoy en la industria, el que tiene el perfil de sabor más cercano al azúcar es precisamente el eritritol. La industria tiene muchas alternativas de endulzante, de baja intensidad, de alta intensidad, en comparación con el azúcar. Sin embargo, lo que tienen en común es que saben dulce, pero no saben azúcar. Cuando nosotros comparamos los perfiles de sabor entre eritritol y azúcar, encontramos que de todos los endulzantes es el más parecido al azúcar. Opuestamente, también tienen Sub4Salt, que es diferente de otras sales del mercado, pero ¿por qué? Es una buena pregunta. Hay muchas alternativas de sustitutos de sal en el mercado. Y es que en el caso de la ingesta de sodio, tenemos un problema de salud pública similar a lo que pasa con la ingesta de azúcar. Y entonces, los descontrolados niveles de ingesta de sodio de la dieta occidental moderna, promueven y disparan los casos de hipertensión y enfermedades cardiovasculares en el organismo. Entonces, la industria no es ajena a este problema. Y entonces, por eso, hemos desarrollado un sinfín de alternativas para reducción de sodio. Una de las alternativas más comunes en la industria es combinar cloruro de sodio con otras sales sucedáneas que no contengan sodio. Como por ejemplo, cloruro de potasio. Es lo más común, es razonablemente barato, promueve o permite un etiquetado razonablemente limpio, porque además el cloruro de potasio es un aditivo conocido, común, aprobado en todo el mundo, pero tiene un problema. ¿Cuál? Sabe a potasio. Y el sabor de potasio es metálico, amargo, es desagradable. Y muchas veces las personas, el consumidor reconoce cuando un sustituto de sal contiene potasio, entonces lo asume, lo asocia con algo que no le gusta y con algo que es un producto que debe ser consumido por personas que están enfermas. Y entonces, sí, como la persona está enferma, tiene que resignarse a comer un producto que sabe mal. Pero es por prescripción médica. Este no es el caso de Soft for Salt. Soft for Salt es un sustituto de sal, con 35% menos sodio en comparación con la sal común, y nuestra otra versión, Soft for Salt Plus, tiene 50% menos sodio en comparación con la sal común, pero sí sabe a sal. La diferencia es que nosotros integramos un tercer ingrediente, gluconato de sodio, como inhibidor del sabor del potasio. Esta mezcla está patentada. El gluconato de sodio es un ingrediente también de origen natural, aprobado en la mayoría de los países del mundo, y que al ser integrado a la mezcla de cloruro de sodio y cloruro de potasio, inhibe la percepción en nuestro paladar para otra vez percibir el sabor del potasio. Por esa razón, el único sabor disponible que queda en Soft for Salt es el de la sal. Finalmente, ¿qué impacto cree que puede llegar a tener estos dos productos en América Latina? Yo pienso que vamos a tener éxito en la medida que podamos ir incrementando la conciencia de la gente, lo que llamamos awareness. Hoy el consumidor todavía está en un punto en donde probablemente no reconoce como algo natural el hecho de comprar un sustituto de azúcar, o un sustituto de sal, o productos reducidos en calorías, o productos reducidos en sodio. Hoy asocia el tener que comprar productos como estos cuando tiene una condición médica. Cuando se da cuenta que tiene sobrepeso, o cuando probablemente se da cuenta que tiene hipertensión, pero muchos consumidores hipertensos no saben que son hipertensos. Entonces, ni siquiera asocian la necesidad de reducir su ingesta de sodio. Entonces, yo pienso que como parte de la industria lo que tenemos que hacer es seguir difundiendo conciencia de los perjuicios a la salud que involucra el exceso de consumo calórico y el exceso de consumo de sodio, y entonces nuestros productos como parte de la solución para una vida más saludable. No solamente para las personas que ya tienen una condición, sino para las personas que no quieren llegar a tener una condición y que tienen que cuidar su salud de una manera natural, saludable y sabrosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Informó Carolina Brescia para Food News La Trab. Gracias. Gracias. Gracias.